Los cursos de caligrafía en Klingberg, Klingberg es un pueblo cerca de Hamburgo, es más o menos 60 o 70 kilómetros al norte de Hamburgo, en la costa del mar Báltico. Y en Klingberg yo doy los cursos de caligrafía desde el año 92. Cada año yo he dado más o menos dos o tres cursos en Klingberg. Tú puedes ver, hay muchos años y si tú estás interesado en estas clases de caligrafía y escritura a mano, tú puedes ir a mi página de caligrafía.net o directamente a la página de Klingberg, pero todo lo encuentras en mi página web caligrafía.net. El link está abajo y el tipo de curso es un curso de fin de semana, empieza a las 6 de la tarde del viernes. Tú estás aquí por el sábado y termina a las 12 de la tarde en el domingo. Por eso todo un fin de semana incluido es la comida y la habitación. Este es un tipo de escuela o universidad de fines de semana. Este es la institución de Klingberg. El nombre es Bildungsstädte Klingberg, el nombre es Bildungsstädte Klingberg. Este es el sitio de Bildungsstädte Klingberg. Este es el sitio de Bildungsstädte Klingberg, este es el sitio de Bildungsstädte Klingberg. Este es este tipo de escuela de fin de semana. El curso empieza a las 6 de la tarde con una comida, con la cena. Después empieza la clase el domingo, el sábado. Si tú estás interesado, yo siempre hago mi vuelta de jogging. Por todos los que también quieren hacerlo, son invitados antes del desayuno. El día empieza con el desayuno a las 9, no, a las 8 y media. A las 9 empiezan las clases, a las 12 el almuerzo, una pequeña pausa. Continuamos en la tarde, la cena otra vez, el curso de la noche. En la noche, en este sitio, tienen un sitio para el lagafoya, se llama el fuego, donde tú puedes unirte, y el próximo día, otra vez, la vuelta de jogging. Si tú estás interesado, el curso de la mañana, el almuerzo. Después del almuerzo, ordenamos, apacamos todo y a las 2 de la tarde termina el curso. Es fácil de llegar a Klingberg porque es solamente una estación del tren norte de Lübeck. En total, un sitio muy agradable en medio de la naturaleza de Ostholstein. Esta región es formada por los glaciales que han venido de Suecia y exactamente en este sitio fue esta parte donde los glaciales han llegado y salido. Algo como 500 metros de este Bildungsstätte, tú encuentras un pequeño lago que es un Todaisloch, se llama en alemán, eso es la salida del último glacial de esta región. Hablamos de algo como 10.000 años pasados. Ok, este sitio es perfecto para el relax, la región está agrícultural y exactamente este es un sitio, el mar hay un parte, el lago de Pönitz, un lago grande, al oeste en el medio Klingberg, el pueblo cerca del mar Báltico.